Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Cuando todos los medios del mundo aseguraban que Messi lo tenía hecho con el PSG y que va a renovar por el club de la capital francesa en este humilde canal 100% Barça informé que Messi no va a seguir en París y su gran deseo es volver al Barcelona el próximo verano Pues bien, ayer Juste soltó la bomba reconoció que el club ya está negociando con Messi y su entorno su vuelta al club blaugrana Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y próxima al club acaba de informar que Xavi ha soltado el bombazo en los vestuarios Xavi ha confesado y ha dicho textualmente a los jugadores del Barça que ya está planificando la plantilla de la próxima temporada del Barça con Lionel Messi Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!